Miguel de Lides, estamos en este punto de Doñana... ...que no sé si en rigor debe llamarse el corazón... ...o puede llamársele corazón o casi de Doñana. Yo creo que no es malo llamarlo corazón de Doñana... ...o que seguramente puede haber muchos... ...esto es el corazón de la Reserva Científica... ...que está en el corazón del Parque de Doñana... ...y podría considerarse el corazón del Parque como tal... ...esto en concreto es la Laguna de Santa Olalla... ...que además es como nombre... ...una de las primeras referencias históricas... ...en los treros toponímicos del Parque Nacional... ...creo que fue Alfonso XI en el que en el libro de la Montería... ...se refiere a una zona muy difícil de cazar... ...muy dura, muy dolentrosa, creo que dice... ...que debían ser por las enfermedades que había aquí. Y dice, cabe una ermita que dice en Santa Olalla... ...la ermita debía estar aquí y ahora no existe... ...pero esta es la Laguna de Santa Olalla. Porque es un paisaje cambiante donde puede decirse... ...que cada estación hay una Doñana distinta, diferente. Sí, completamente, un paisaje y un paisanaje muy cambiante... ...es decir, Doñana es un lago en invierno... ...y una estepa ardiente en verano... ...y los paisanajes, los animales que vienen a incorporarse a este escenario... ...pues también cambian. En invierno vienen cientos de miles de patos y gansos... ...del norte de Europa. En primavera vienen cientos también miles de garzas y garcillas... ...y otras aves a la marisma que se va secando. En verano es una estepa, como decía, pues con liebres y gangas, ortegas... ...sisones, alcarabanes, animales típicos de la estepa. Es muy variado, efectivamente, son muchos mundos. De las unidades ambientales que configuran Doñana... ...de las que suelen hablar los expertos... ...la playa y las dunas, el matorral y la marisma... ...¿cómo se produce al final el encuentro entre todas ellas, el equilibrio? Un equilibrio estático no existe, esto se está moviendo todo el rato... ...es una cosa dinámica, ¿no? Doñana es el resultado de una confrontación... ...entre la arena sacada por el mar, es decir, entre el océano Atlántico... ...que utiliza la arena como arma... ...y el río Guadalquivir que utiliza el barro, los sedimentos que arrastra... ...como arma por su lado, y se están pegando aquí. Entonces, a ratos avanza la arena, la arena que saca el mar a la playa... ...y el viento de la playa hacia las dunas, forma las dunas... ...y de las dunas cae esa arena al matorral... ...y el río que mete barro en la marisma. Va inundando la marisma, pero al mismo tiempo que la inunda... ...mete los limos que arrastra. Entonces, hay veces que progresa uno y progresa otro. Por eso, Doñana, en realidad, son dos grandes mundos, más que tres. Un mundo de arenas, que incluye playa, dunas y matorral... ...y un mundo de barro, que son las marismas. Entre esa Doñana, descrita por los viajeros sománticos del siglo XIX... ...y la que conocen de cerca, y sobre la que trabajan los investigadores... ...¿qué distancia hay? Bueno, hay muchísima distancia por muchas cosas... ...pero la Doñana de los viajeros era una cosa que a mí me hace mucha gracia... ...divertida de contar, pero claro, sabiendo la cantidad de gente... ...que quiere ahora en todo el mundo venir a Doñana... ...pues hay que recordar que Richard Ford, por ejemplo... ...escribía que nadie vaya allí si no es por causa de absoluta necesidad... ...me pareció un sitio horroroso, donde no se debía venir bajo ningún concepto. ¿Algún percance le debió pasar, no? No, pasó mucho calor, le picaron los mosquitos, no sé si se podría enfermo... ...y hablaba de que los españoles llaman palacio a cuatro paredes... ...pero cuatro paredes desnudas, decía indignado... ...después de estar en el palacio de Doñana... ...y le dieron de comer garbanzos... ...y también hablaba de unos balines que perforan el estómago... ...que allí llaman garbanzos, en fin... ...al viajero le horrorizó entonces, ¿no? Y ahora Doñana tiene mucho gancho, digamos... ...luego el biólogo, pues descubre lógicamente una Doñana más íntima... ...también espectacular, pero en pequeños detalles... ...y sobre todo interpreta claves, pistas de por qué Doñana es así... ...y de qué cosas le podrían afectar, es decir... ...estudia un poco, investiga un poco para saber... ...hasta dónde se puede exprimir Doñana sin estropearla, ¿no? ...que un poco es el desafío de toda la naturaleza... ...o sea, el ideal sería cazar sin acabar con las piezas que se cazan... ...pescar sin acabar con las piezas que se pescan... ...cultivar sin acabar con los erizos y con los caracoles, etcétera, etcétera... ...pues esto es un poco lo que se investiga aquí en Doñana... ...tratamos de no sólo obtener impresiones... ...como podría hacer un viajero, estéticas o de cualquier otro tipo... ...sino también claves para interpretar el funcionamiento... ...el modo de funcionamiento de Doñana.